Abraham Serrano volvió a lucirse en una competencia de nuestro país. El atleta de la zona de Los Santos logró cruzar la meta de primero en la Liga RUN que se realizó este domingo y que tuvo como punto de llegada el estadio Alejandro Morera Soto. Bueno, estoy muy contento con el triunfo en la Liga RUN. La verdad que después de lo que fue la maratón y todo eso, ahí he estado recuperándome. Me ha costado un poco, pero ya estamos de vuelta. Y bueno, ahora este fin de semana, gracias a Dios, pude obtener el primer lugar en esta importante carrera. Me sentí bien contra rivales suertes. Ahí pues estuvimos de tú a tú con Juan Carlos Vadilla, que es un gran corredor de Puliscal y anda en buen nivel. Y bueno, ahí por dicha pudimos sacar la diferencia al final y dejarnos la victoria en esta carrera de la Liga RUN. Habrán espera continuar destacando en otras competencias que tiene dentro de su agenda para las próximas semanas.